¿Qué tal Esteban, amigos de Imagen Radio? Hoy es Día del Niño y para mantener al niño dentro voy a hablar sobre la fantasía. La fantasía es muy importante y cuando los niños son niños que juegan, que crean, que imaginan, de grandes logran ser personas que aprenden a proyectar mucho mejor. Es decir, aprenden a predecir de alguna manera el futuro. Y pueden tomar decisiones imaginando lo que puede llegar a pasar. ¿Cómo podemos lograr eso con nuestros hijos? Hacer que jueguen juegos de mesa, juegos en el jardín, en el parque, con una caja de cartón, tijeras, crayolas, con un poco de pegamento e imaginación, con tela para que se disfracen. Jean Piaget nos hablaba del juego, que era muy importante para la imaginación. Y así cuando sean grandes pueden decidir qué carrera estudiar porque se imaginan en un futuro, porque se imaginan que pueden lograr ser algo que ellos se imaginan ser. Entonces, vamos a trabajar en la fantasía de nuestros niños. Y si nosotros no lo logramos cuando éramos chicos porque no nos lo propiciaban nuestros padres, bueno, ahora de grandes, tratemos de imaginar y nunca perder la capacidad de asombro. ¿Cómo es eso? Bueno, viendo la naturaleza es cuando nos damos cuenta de las maravillas que son gratis y que las tenemos a la mano. Amigos de Imagen Radio, Esteban, feliz día del niño. Y no se les olvide que siempre hay un niño dentro de nosotros para poder sacarlo y jugar con él. Nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.